No mames wey, me tomo un 12 y me puse pedo a la verga wey Yo también wey, me tomo menos de un 12 y ya me puse pedo y 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 ¡Suscríbete al canal!